Hola, muy buenas, sí, te has venido para hacer un examen de nervios craniales, vale entonces pasa, siéntate aquí frente ¿te has traído algún documento de identidad? perfecto este no? vale es la primera vez que estás en nuestra clínica pues espérate un poquito, voy a tomar tus datos tu nombre tu nombre apellidos la dirección donde vives ahora es la misma que tienes en tu documento? tu estado civil? tu estado civil? los últimos dos meses has tenido alguna molestia? nada vale bien pues ya está toma tu documento te comento y vamos a empezar bueno, te encuentras bien ahora genial entonces levántate un poco la cabeza hacia arriba así voy a empezar por revisar tu garganta tu vista vale? perfecto, voy a poner los guantes a ver, primero tu garganta levántate un poquito más la cabeza así así, muy bien a ver, primero tu garganta sí sientes alguna molestia? no? aquí en este lado? tampoco ahora mira hacia arriba hacia arriba más hacia abajo perfecto hacia derecha genial genial mira hacia izquierda ahora tienes que mirar hacia la luz vale? ves la luz mira hacia arriba y cuando te encuentras en la cabeza así ves la belleza y luego te encuentras en la cabeza y ahora te encuentras en el bar, no te encuentras en el bar, no te encuentras en el bar veintad está muy bien en mis pasos vale? como lo ves? muy borroso o claro? genial mira, ahora tapa un ojo con una mano y mira con otro hacia arriba mira hacia arriba así ahora hacia abajo perfecto ahora tapa otro ojo este mira hacia abajo muy bien ahora mira hacia arriba lo ves? genial ahora mira, vigila mis dedos cuantos dedos ves? ves bien borroso perfecto perfecto vale, la siguiente prueba que vamos a hacer es a ver tu olfato a ver si hueles bien te voy a dar varias recipientes y tu tendrás que decirme a que huelen si te huelen si es fuerte si es un olor agradable o al revés acércate un poquito huele bien bien perfecto 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 ahora te voy a dar a oler otro lo que tendrás que hacer es tapar un acogerro de tu nariz en este caso vamos a empezar por el acogerro izquierdo lo tapas y hueles solo con el acogerro derecho genial a ver acércate tu nariz huele bien? muy bien perfecto estás acertando con todo y ahora otro tendrás que tapar ahora el acogerro de tu nariz derecho a ver acércate un poquito así que tal te huele? este te huele poco a ver prueba a oler este mismo tapando otro acogerro pruébalo que tal te huele? genial que tal te huele poco 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 empezamos ves estos dos colores? cual de estos dos es verde? y cual es? naranja no hay naranja entonces que color es? este es rosa este es verde muy bien siguiente dime dónde está el color azul no hay azul vale? que color es? violeta genial y otro mi locotón tu vista es muy buena has acertado muy bien ahora dime dónde está el arrojo ves el arrojo? azul arrojo? violeta arrojo dónde está el arrojo? este muy bien es un honesto rosa? ahora dime qué colores son? es un honesto rosa? y este qué color es? verde oscuro perfecto has acertado con todos los colores así que no tienes ningún problema con esto le voy a hacer el arrojo voy a acercarme un poquito un poquito a ti y voy a ver si tu maldípula si funciona correctamente como tiene que funcionar vale? no te preocupes hasta ahora vas muy muy bien no tienes ningún problema y seguramente no vas a tener nada a ver, ahora quiero que abres bien bien la boca así cuando te toco aquí abajo te molesta? ok un poquito? no? nada? al revés, vale a ver, cierro la boca baja un poco la cabeza? un poco cuando te toco aquí te duele? ajá vale, no te duele abre otra vez por favor la boca ahora con tu mandíbula tienes que desplazarlo hacia la izquierda con la boca abierta así es a ver te voy a tocar aquí el cuello te molesta? no genial ahora tienes que desplazar tu mandíbula hacia otro lado te voy a tocar el cuello por este lado así te molesta? fenomenal ahora levántate la cabeza hacia arriba muy 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 levantado y abres la boca otra vez pero hacia arriba vale cuando te toque aquí el cuello te molesta? no la prueba está super rara ahora te voy a pedir que giras tu cabeza hacia la derecha pero muy bien que voy a ver tu oído derecho voy a ver si tienes alguna animalía o alguna cosita que te moleste aunque no te duele, solamente es una revisión con este palillo te voy a ver con este palillo te voy a ver así te duele cuando te toque aquí? no cuando toque un poquito más fuerte en otro lado aquí espera voy a verlo con la luz mejor genial genial nada ahora te voy a permitir que giras la cabeza hacia otro lado te voy a ver otro oído te duele algo? sientes alguna molestia? muy bien ahora con la luz a ver que tal te molesta algo? no? que es lo que sientes? buenas noticias buenas noticias los oídos tienen muy bien bien corazón ahora quiero que cierres los ojos por completo voy a comprobar tu sensibilidad de tu cara, de tus nervios que tienes en la cara vale? voy a tocarla con varias cosas y tu tendrás que si voy tocando decirme lo que sientes y si sientes algo y si te molesta algo también me tendrás que decirlo a ver voy a ver aquí un poquito por aquí 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 que sientes? correcto? y aquí? aquí no sientes? a ver te voy a tocar otra vez en el mismo sitio sientes? ahora te voy a tocar también con otra cosita bien? estupendo no abres los ojos y última cosita ahora te voy a tocar con el alicotón si te toco aquí vean y si te toco aquí si te toco aquí por favor tienes que abrirte la boca y sacar la lengua yo voy a tocar tu lengua con varias cositas y te voy a introducir sabores tu tendrás que decirme si es un sabor dulce, ácido, amargo o salado vale? son cuatro el primer sabor ahora la boca así saca la lengua dulce otro amargo amargo dulce dulce no salado si te voy a quitar los guantes porque van a distraerme con la siguiente prueba te voy a pedir que cierres otra vez los ojos y escuches bien voy a hacer una prueba de sonido vale? y tu tienes que decirme que es, como la escuchas, de lejos, de cerca, la escuchas bien? y este lado, que tal lo escuchas? y este lado, que tal lo escuchas? y este lado, que tal lo escuchas? en términosamente genial no puedes entrar en las magras no puedo entender examinamiento que cuál es el solo el meruco era bueno ya puedes abrir los ojos ojo has superado la prueba y última última prueba que voy a hacer ahora contigo es una prueba de comprobar si tus músculos de la cara y de la cuera de cuello funcionan correctamente y no hay ninguna animalía ahora tienes que girar muy bien la cabeza como lo has hecho cuando te comprobabas los oídos hacia la derecha bien, gira todo genial ahora gira hacia la izquierda muy bien cuando te toco aquí te molesta no ahora quiero que te levantes los hombros hasta donde puedes levanta bien bien ahora baja levanta otra vez ya está bueno cielo, has superado muy bien con toda la excelencia te voy a poner un 10 la prueba estás totalmente sana te voy a dar un papelito de que has estado en nuestra clínica si en futuro sientes alguna molestia nos llame por teléfono y pide la cita pero creo que ya no va a faltar porque estás muy muy bien pues me alegro mucho, vale? dos besitos chao 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 Gracias.